Ya, entonces estamos por transmitir Recuerden bajarle un poco el volumen a la transmisión para que no me retorne Ya Ya, entonces YouTube Ya, estamos Según esto ya estamos al aire Vamos a cambiar un poco de llegadas Así que 5 segunditos Bueno, entonces ahora próximamente para quienes estén presentes vamos a liberar el link de la transmisión en las redes Así que nos van a tomar un minutito El micrófono Entonces Vamos aquí Y ahí estamos Entonces saludos a la gente que está conectada Veo gente activa Saludos a la gente Yo estoy viendo probablemente con un led y ley el chat pero estoy a tanto de lo que estamos viendo Como podrán ver Creo que arriba mío según por cómo podrán ustedes la transmisión Tenemos a Cecilia La directora del departamento que nos acompaña hoy Y por otra parte tenemos a Benjamín Busto Profesor del DCC que nos va a dar nuestra chalea interroductoria con respecto a qué es el DCC Ahora Dicho esto Saludos a todo el mundo quienes van saludando Le doy ahora el pase a Cecilia que nos va a dar unas palabras en nombre de las autoridades Hola a todos y bienvenidos al DCC que es como el mejor departamento Bueno y no es que sea desde adentro sino que los que están aquí lo piensan De hecho somos de los departamentos que más ha crecido y no solo porque sea muy interesante el área sino porque en general los alumnos de acá la pasan bien ¿Sí? Es porque nosotros tenemos una carrera entretenida que todos la valoran y los profesores aquí y los otros alumnos somos todos muy choros hay muy pocos vivos aquí todo es muy cercano pero como es muy grande todos tienen oportunidad de participar como auxiliares como ayudantes en las investigaciones y es bien horizontal yo ahora soy la directora pero esto es como rotativo y el que le toca le toca y todos aquí le ponemos el orden el hombro y todos somos bastante parecidos incluso los alumnos así que las puertas de los profesores están siempre abiertas así que todos son muy bienvenidos en todo nivel los que llegan recién y todos los que van saliendo entonces muy bienvenidos a todos muchísimas gracias Cecilia ahora como podrán ver esta cuestión es como bien simpática en verdad podríamos decir no es muy desde adentro por supuesto pero confirmo el DCC el mejor DCC el DCC entonces para que veamos más o menos como qué es lo que pasa dentro cómo se vive ahora Benjamín nos va a contar como qué pasa dentro del DCC como un poco texto de qué es cómo se vive el departamento adelante Benjamín gracias hola muy buenas tardes voy a empezar con mi pantalla ¿se ve? sí ya ok entonces bueno mi nombre es Benjamín Bustos soy académico del del DCC y me pidieron que diera esta charla en donde hablar un poco de cómo es la ingeniería civil en computación en el DCC cuál es el tipo de formación que queremos para nuestros alumnos cuáles son las oportunidades para hacer cosas en el DCC y cuáles son los desafíos que vamos a ver muchísimos y todo muy interesante entonces bueno en este minuto estamos en pandemia así que estamos casi todos todavía trabajando online pero ahí les dejo una foto de la entrada del del DCC físicamente nosotros estamos ubicados en el tercer piso del edificio norte de Buche 851 y también estamos en el segundo segundo y tercer piso del edificio poniente les voy a hablar un poquito de la historia del del DCC el departamento se crea en el año 1975 inicialmente contó con seis académicos con una completa y la edad promedio de ellos rondaba los 24 años así que ustedes verán que el departamento se fundó con gente muy joven y muy apasionada con el tema de la computación que en esa década recién bueno estaban partiendo en Chile de hecho solamente en la década de los 60 habían llegado los primeros computadores a Chile y recién se está desarrollando el área entonces bueno el DCC partió con este pequeño grupo primero partió con el magíster en ciencias de la computación luego en el año 1983 ya se crea la carrera de ingeniería civil en computación y de ahí bueno el departamento por supuesto empezó a creer y a a tener más gente más profesores más administrativos y así hacia adelante algunos hitos que han ocurrido en en el en el para que vean que desde temprano hemos tenido un un impacto bien interesante en la sociedad es que por ejemplo se mandó el primer email en Chile desde el DCC que fue un un proyecto que por parte de del DCC lo liberaron los profesores Patricio Poblete y José Miguel Piquer lo sucedió en el año 1986 y ellos tuvieron que hacer todo ahí el trabajo para poder enviar un email desde un computador en la facultad a un computador que estaba en la en el departamento de ingeniería informática de la universidad de de la ilustración hicieron muestra a Patricio y a José Miguel escribiendo ese primer correo y enviando lo que llegó exitosamente y que supongo que después habrán celebrado la ocasión así que ese es un bonito importante en el DCC otro hito es que la primera página web en Chile fue la página web del DCC esto fue en el año 1993 si no me equivoco y de hecho fue parte de un proyecto de un curso también del profesor José Miguel Piqué uno de los alumnos del curso José Flores un egresado de la carrera él le propuso al profesor Piqué hacer una página web que esto era algo nuevo él le mostró cómo funcionaban los browsers que por supuesto en esa época eran bastante más rudimentarios de lo que nosotros estamos acostumbrados ahora pero tenían la gracia que se podían mostrar imágenes y texto y así que ahí fue como nació entonces la página web que fue la primera en Chile para que vean que se han hecho cosas interesantes ya desde hace tiempo en el DCC bueno salió un artículo ahí en la revista que pasa cuando pasaron 25 años ya van 28 años desde esa primera página web bueno ahora con respecto a la formación en el DCC nosotros tenemos la carrera de ingeniería civil en computación y lo que nosotros lo que queremos es preparar a nuestras alumnas y a nuestros alumnos para que sean los ingenieros de computación del futuro y para eso nuestro foco está en que sean diversos sean interdisciplinarios porque vamos a ver que ahí está es donde tiene que estar puesto el foco ahora en el futuro en la intervención y también queremos que sean creativos nosotros formamos ingenieros que son localmente relevantes que pueden ser emprendedores pueden llevar a cabo sus ideas en proyectos relativos a computación y vemos que algunos han hecho cosas muy interesantes como el primer mail o la primera página web pero también formamos ingenieros que son globalmente competentes y de hecho tenemos muchos egresados que están trabajando incluso fuera del país ya sean en las grandes compañías del área como también realizando sus propios emprendimientos y creando nuevos productos y nuevas tecnologías relacionadas con la computación en el DCC actualmente somos 21 académicos de jornada completa y el departamento imparte los siguientes programas programas de ingeniería civil en computación pero también se dictan los programas de magíster y doctorado en ciencias de la computación en donde ahí el foco es la parte de investigación por ejemplo los alumnos que siguen el magíster en ciencias ellos tienen que realizar su tesis en algún proyecto de investigación que esté realizando algún académico del departamento ese es el foco principal y en el caso del doctorado por supuesto va más allá y ahí se espera que los alumnos hagan contribuciones al área contribuciones interesantes publiquen papers hagan investigación seria y la publiquen después en las mejores revistas y conferencias del área también en el DCC se imparte el programa de magíster en tecnologías de la información que es un programa ya orientado más a profesionales del área que están trabajando en la industria y que quieren mejorar o adquirir nuevas habilidades y nuevos conocimientos pero tiene una orientación más profesional y también tenemos varios programas de educación continua y capacitación entonces por ejemplo en el DCC se dictan varios programas de diploma por ejemplo el diploma en ingeniería y ciencia de datos o también está el diploma en inteligencia artificial también hay un diploma en ingeniería de software y gestión también hay un diploma en seguridad computacional etcétera y ahí los alumnos de todos esos diplomas también son profesionales que quieren adquirir estas nuevas habilidades o autorizarse en sus conocimientos y ahí ellos entonces pueden elegir cuáles son los cursos que les interesa y ahí entonces eligen el programa que quieren realizar así que todos esos son los programas que imparten en el DCC ahora con respecto a las distintas líneas de especialización que hay en el DCC bueno aquí es donde está la parte más interesante por lo menos desde mi punto de vista de lo que es la computación y es que son súper amplias todas estas líneas y uno de verdad puede buscar el área en la que quiere trabajar y hacer lo que a uno le gusta entonces les voy a dar ahí algunos ejemplos hay toda una parte teórica que tiene que ver con el diseño y análisis de algoritmos nuevos o de lógica que tenga que ver o esté relacionado con problemas de computación y todo eso se ve en la línea de ciencia de la computación que le gusta la teoría de mostrar teorema y cosas así hay un montón de problemas interesantes en poder trabajar si a ustedes por ejemplo les gustaría poder aplicar la computación para poder resolver problemas de otras áreas por ejemplo a ustedes les gusta la astronomía y quieren resolver entonces problemas astronómicos utilizando computación bueno eso tiene un nombre y se llama ciencia e ingeniería computacional así que cuando les hablen de ciencia computacional es la computación aplicada a resolver problemas de otras áreas así que ustedes tienen algún hobby no sé astronomía biología lo que sea siempre van a poder encontrar ahí un aporte que realizar desde el área de la computación también está todo lo que tiene que ver con el desarrollo de software ya no pequeños programas estamos hablando a gran escala software grande ya y para eso está entonces toda esta línea de ingeniería donde tenemos varios profesores en el a esta área no les voy a hablar de todo porque obviamente tengo tiempo limitado para mi charla pero también está todo el área de datos ya saben que estamos en este diluvio de los datos que tenemos un montón de aplicaciones sensores y distintas fuentes de información que nos están generando datos constantemente y por lo tanto esos datos hay que saber gestionarlos administrarlos hay que saber analizarlos y procesarlos para poder obtener información relevante a partir de ellos también hay varios profesores dedicados a esta línea y hacen investigación en esta área también está el área de redes que en nuestro caso la realiza principalmente NIC Chile con su laboratorio NIC Labs y hay muchos alumnos que por ejemplo van y hacen pasantías en el NIC Labs o hacen proyectos que tienen que ver con redes transmisión de información también ellos tienen proyectos por ejemplo con analizar la calidad de las redes si tienen buena señal o buena señal y ellos lo pueden medir han hecho varios proyectos al respecto también hay un área que tiene que ver con la interacción humano-computador todo lo que tiene que ver en cómo podemos hacer los computadores más usables para todo tipo de personas por ejemplo si es que uno quiere desarrollar software que esté orientado para gente de la tercera edad entonces hay que tomar ciertas consideraciones al respecto para que ellos los puedan utilizar y efectivamente sea una herramienta útil para que por ejemplo puedan estar conectados con su familia lo cual ahora en el contexto actual de la pandemia es súper importante entonces la tecnología los puede ayudar a ellos a mantenerlos conectados pero entonces hay que diseñar las herramientas pensando en quienes van a ser esos usuarios y así bueno hay un montón donde está el área de seguridad en donde está el problema de cómo evitamos que los hackers se metan en nuestras cuentas o vulneren los softwares que producimos en fin hay una infinidad de áreas posibles que me estoy tratando de acordar de muchas cosas tenemos otro profesor por ejemplo que está interesado en la pedagogía de computación entonces cómo desarrollar herramientas que permitan ayudar y apoyar a la docencia en computación también hemos tenido algunas iniciativas con uso de robots como estos robots arduinos o los robots Lego se han hecho talleres al respecto también hay todo un área que tiene que ver con lenguaje de programación y hay laboratorios en el DCC dedicados a eso etcétera así que las posibilidades de verdad son muchas muchísimas siempre hay donde elegir algún tema que a uno le apasione y que a uno le guste y bueno y todas estas líneas de especialización están definidas en el DCC y por lo tanto nosotros les podemos recomendar a los alumnos qué cursos tienen que tomar cuando si es que quieren seguir alguna de estas líneas por ejemplo si hay algún alumno que se quiera especializar en ingeniería de datos entonces nosotros tenemos la recomendación ya estos son los cursos que usted entonces estos son los lectivos que tiene que tomar para poder tener una buena formación en esa área y por supuesto también podría haber un alumno que quisiera aprender de todos los pocos así que también puede tomar el lectivo de todas estas líneas de especialización distintas en la malla hay un espacio bien grande para tomar cursos electivos entonces uno de verdad puede tomar lo que más le interesa y más la pasión ahora a lo mejor ustedes pueden tener o no alguna idea de qué se hace en el DCC qué tipo de proyectos se realizan puedo involucrarme yo como alumno o alumna en esos proyectos y cómo aportamos nosotros como departamento a la sociedad y yo solamente tomé algunos ejemplos para mostrarles el tipo de proyectos en los que nos involucramos en el DCC seguramente se van a quedar muchos en el tintero pero es para darles una idea de que en realidad son súper variados y hay un montón de cosas que se pueden hacer entonces aquí están los grupos de investigación estos son los que están declarados en nuestra página web pero podría ser que haya alguno más porque constantemente se están creando estos grupos también algunos cuando ya terminan su ciclo de vida terminan y pasan a ser una iniciativa nueva pero por ejemplo qué les puedo mencionar aquí hay grupos dedicados a la teoría como por ejemplo el grupo de algoritmos donde ellos se juntan y hablan del diseño y desarrollo de algoritmos nuevos para distintos problemas también discuten sobre papers que han publicado recientemente en las distintas conferencias y jornales del área así que si uno está interesado en algún tema en algoritmos esa puede ser una súper buena oportunidad y ir a escuchar y aprender no sé está por ejemplo el grupo que trabaja con todo el tema de procesamiento del lenguaje natural y también otros temas relacionados me invitaron a participar de ese grupo y yo trabajo con datos multimedia por ejemplo estamos tratando de desarrollar algoritmos que tomen un video y den una descripción textual de lo que está pasando en ese video así que ahí estaría la representación en lenguaje natural en este caso de las imágenes bastante complejo hay un alumno doctorado haciendo su tesis sobre ese tema y es muy muy interesante también está el grupo que trabaja en la línea de lenguajes de programación y ellos no solamente se dedican a programar sino que ellos también diseñan nuevos lenguajes de programación que pueden ser utilizados después para resolver problemas específicos a veces no basta con los lenguajes que uno tiene disponibles sino que a lo mejor uno necesita crear uno nuevo ciertas características para poder resolver de buena manera algún problema particular hay otro laboratorio el ISC Lab que también va por la línea del área de ingeniería de software está el grupo CLSERT que tiene que ver con lo de seguridad computacional y les voy a mostrar más adelante también un proyecto que ellos desarrollaron y que salió ya varias veces en las noticias el laboratorio de NIC Chile como les contaba anteriormente desarrollan todos estos proyectos e investigaciones con respecto a la transmisión de datos la calidad de la transmisión y otros relacionados con el área también han trabajado con dispositivos para poder colocarlos como sensores pero en parte remota por ejemplo me tocó leer y revisar un trabajo de un alumno en donde diseñaron un sensor para poder colocarlo en un río y poder medir ciertos datos del río entonces ahí el alumno no solamente tuvo que trabajar en la parte del software también en el hardware armar el sensor y el dispositivo para poder meterlo dentro del agua lo probó en un vasito no lo metí en un vasito con agua no lo pudo meter en un río en las condiciones actual pero por lo menos ahí tenía la prueba de concepto está por ejemplo el Instituto Milenio Fundamento de los Datos hay varios profesores del DCC como investigadores asociados de ese Instituto Milenio de hecho la Universidad de Chile es institución cualvergante del Instituto aquí tenemos una participación fuerte y bueno y en ese instituto hay también una variedad súper grande de proyectos todos relacionados con entender los datos o sea tener el dato como objeto de estudio y a partir de ahí estudiar la parte de teoría y las aplicaciones también sobre los datos y que puedan aportar a la sociedad y ahí también hay diversas iniciativas al respecto yo por ejemplo en lo que he estado colaborando en el Instituto tiene que ver por ejemplo con proyectos para detectar hate speech en redes sociales o el estudio de los memes como cambiando el discurso político de los memes a través del tiempo y si con eso uno puede reflejar la realidad social del momento y la verdad es que uno sí puede hacerlo y bueno en ese tipo de iniciativas yo he estado involucrado ahí está este otro proyecto que se llama Repositorium que tiene que ver con apoyo a la docencia entonces ahí hay distintas herramientas por ejemplo tienen un tienen un sitio en donde uno puede hacer checking y testeo de código fuente entonces por ejemplo si yo hago una tarea de programación entonces podría utilizar alguna de esas herramientas y revisar si mi código pasa muchos test o si se caen algunos entonces sé que mi código tiene algún problema y por lo tanto tengo la oportunidad de poder revisarlo y así bueno ya hay un montón de otras iniciativas en todas las áreas que les mencioné anteriormente y ahora con respecto a actividades más específicas en el DCC lleva varios años haciendo estos talleres de programación para niños en donde la idea es enseñarles pensamiento computacional desde temprana edad entonces la idea ahí es enseñarles a estos niños a través de de la programación que efectivamente el computador se puede utilizar para resolver problemas bueno y también para hacer cosas entretenidas y bueno y efectivamente uno tiene que aprender una cierta forma de pensar para poder ocupar el computador en forma eficaz bueno y ahí hay algunas fotos en la site que les muestran donde hay hay talleres que se realizaron durante el 2018 y el 2019 por lo general estos talleres se realizan durante las vacaciones de invierno o también durante el verano y ahí por lo general los involucrados son las profesoras Nancy Hitchfell Joseline Simons y Francisco Gutiérrez también también las profesoras las académicas del DCC tienen una muy fuerte presencia en lo que se refiere al área de Women in Computer Science ellas están muy interesadas en que más mujeres estudien computación y se apasionen por este tema y por lo tanto ellas se han dedicado no solamente a participar de actividades sino que también a organizarlas entonces ahí tenemos algunos ejemplos por ejemplo Chile Week que se realizó el 2018 en donde participaron a Nancy Hitchfell y Bárbara Poblete como les digo activamente y como parte de la organización de estos eventos es el Chile Week es un evento a nivel nacional así que se apunten ahí todas las chicas una vez al año todas las que están interesadas en la ciencia de la computación y ya a nivel latinoamericano bueno está esta iniciativa que se llama Latinity en donde Joseph Hitchfell también ha estado fuertemente involucrada tengo entendido también que a nivel de la organización de estos eventos así que ahí pueden ver chicas de toda Latinoamérica juntándose y bueno y mostrando su pasión por la computación en otro tema esta fue una iniciativa del profesor Jorge Pérez después de que ocurrieron estos cabildos que se realizaron en el año 2016 sobre una nueva constitución para Chile y bueno él lo que hizo fue tomar todos estos datos que se produjeron en los cabildos locales provinciales y regionales y quedaron públicos en una página web y esta se llamó la iniciativa constitución abierta así que ahora cualquier persona puede meterse ahí a ese sitio web y explorar por ejemplo leer lo que las personas opinaban en qué lugares de Chile estaban o se produjeron esos comentarios y así uno puede por ejemplo tratar de estudiar cuáles son los distintos intereses dependiendo de la región que uno está analizando así que esa por supuesto esa iniciativa ahora es muy relevante respecto a nuestro contexto actual en donde tenemos una convención constitucional que está trabajando en redactar una nueva constitución también en el DCC hemos apoyado a la creación de carreras nuevas en universidades regionales en particular a mí me ha topado participar para apoyar la creación de la carrera de ingeniería en computación de la universidad de O'Higgins que ya partió hace varios años seguramente ya debe estar por tenerse que no tienen los primeros egresados de esa carrera y después también nos solicitaron apoyo para la creación de la carrera de ingeniería civil informática en la universidad de Aysén así que ahí nos tocó viajar a Coyhaique y esto fue a fines del 2018 y también principios del 2019 a definir la carrera completa desde cero había que crear todo lo que tiene que ver con cuáles son las competencias que van a adquirir los alumnos en esa carrera por eso los resultados de aprendizaje principales y armar la malla completa y que fuera consistente con la visión y con el resto de las ingenierías que ellos imparten allá así que fue un trabajo muy interesante de hecho la carrera se creó comenzó este año y después me tuve la oportunidad de ver todos los decretos de creación así que eso es algo bien bonito y ahora de nuevo lo estamos apoyando en la redacción de los programas de todos los cursos de la malla así que ese es un trabajo que seguramente nos va a todo lo que queda del año bueno y en esa oportunidad la primera vez que trabajamos con la universidad de Aysén bueno los que integramos el grupo que los apoyó era Patricio Poblete Joseline Simons y yo y ahora este año está también Patricio Poblete está Nancy Hichfeld y también nos está apoyando Juan Álvarez bueno este es un proyecto que se llama Iniciativa Random Uchile que es del CLCR en donde está el profesor Alejandro Evia y básicamente esta iniciativa es una forma de poder generar números aleatorios que cualquiera puede utilizar que es público y que es transparente y verificable porque uno siempre puede decir no yo ocupé números aleatorios para no sé para hacer cierto proceso de selección por ejemplo que yo digo que es aleatorio pero ahí la pregunta era bueno y cómo podemos verificar que efectivamente fue aleatorio y no tiene algún tipo de sesgo bueno y eso es precisamente lo que provee esta iniciativa que ya se ha utilizado para algunos proyectos a nivel del Estado esta también es una iniciativa que ya tiene impacto en la sociedad también tenemos líderes en el desarrollo científico en computación en Chile y en Latinoamérica por ejemplo tuvimos a la profesora Bárbara Poblete ahí dando una charla en el Congreso Futuro en el año 2019 por supuesto también nuestros académicos publican regularmente en conferencias top de sus áreas respectivas y también en los mejores journals en computación muchos han ganado premios ya sea porque han tenido el mejor artículo de la conferencia o porque han tenido una trayectoria destacada en investigación o por ejemplo también han recibido premios al que se llama el test el test of time cuando uno publica un paper y 10 años después cuando la gente se junta y decía ya cual fue el paper más influyente que se publicó 10 años atrás en esta conferencia y también hemos ganado algunos de esos premios y bueno a nivel latinoamericano estamos muy bien hace unos 10 años atrás cuando uno veía los rankings de las universidades que se publican anualmente en particular el ranking pues el DCC estaba como estaba más o menos como en el tercer lugar en Latinoamérica y a nivel mundial estábamos como entre el lugar 150 y 200 este año estamos en el primer lugar en Latinoamérica bueno y no solamente este año creo que los últimos tres años al menos hemos estado en primer lugar y estamos en el lugar 79 a nivel mundial que por supuesto eso también nos tiene muy muy contentos así que bueno ya para para terminar esta charla les puedo contar un poco de cuáles son los desafíos bueno como les conté la computación es un área transversal podemos aportar al resto de la disciplina y por lo tanto una computación si tiene la oportunidad de involucrarse en un proyecto en un área que a uno de verdad le gusta y como el poder tener esa posibilidad no sé es algo que por lo menos a mí siempre me motiva mucho a seguir trabajando en computación lo otro es que uno tiene que estar estudiando constantemente porque el área avanza bastante rápido así que uno tiene que estudiar para estar al día los conocimientos bueno nosotros nosotros en el DCC también probemos una orientación tanto técnica como científica así que nosotros entendemos que no todos nuestros alumnos van a terminar trabajando en proyectos de investigación pero si los formamos para que tengan buenas capacidades técnicas para poder enfrentar los desafíos de la industria y también para aquellos a los que les interesa y motiva más el área científica también lo podemos preparar para continuar por esa vía tenemos muchos proyectos de investigación distintos hay miles de problemas abiertos que resolver así que esto es un área en donde hay mucho que hacer y se puede hacer de todo y lo único que uno necesita tener es ganas y por supuesto también se pueden desarrollar proyectos de emprendimiento innovación tenemos un montón de ejemplos de exalumnos que han hecho emprendimiento exitoso ya han fundado empresas ya han creado nuevos productos tanto a nivel nacional como internacional así que bueno nosotros les vamos a dar o queremos darle todas las herramientas para que puedan llevar a cabo sus sueños así que hay muchas áreas con desafíos actuales así que como les dije solamente tienen que tener la motivación y las ganas de hacer cosas así que bueno muchas gracias por su atención muchas gracias profe como que siento que hay muy pocas interrogantes que le pueden hacer en una escuela de presentación siento que fue súper claro pero hay una duda que estábamos buscando cosas que preguntarle y de hecho asumimos que no que íbamos a tener que sacarlo pero salió una en el chat de la transmisión que la encuentro súper buena ¿por qué somos ingeniería en computación y no en informática? yo también necesito saberlo ¿cuál es la diferencia? sí sí bueno hay una pequeña diferencia semántica pero ahí uno se tiene que remontar ya en el tiempo y otra es la diferencia entre informática y computación tengo que reconocer que yo nunca me lo aprendí muy bien sé que uno es subconjunto del otro pero en la práctica o sea cuando uno ve una carrera de ingeniería en computación o ingeniería en informática es equivalente en la práctica no hay o yo por lo menos no veo ninguna diferencia por ejemplo ya si veo no sé en alguna otra universidad estatal no sé me imagino en la universidad de Santiago ellos tienen ingeniería informática y uno revisa los programas y las mallas de los ramos y son muy parecidos se enfocan en lo mismo así que sí debe haber una diferencia eso se lo tendrían que preguntar a Juan Álvaro seguro que está la respuesta de memoria ya pero en la práctica es lo mismo ya esto resuelve muchas dudas porque cada vez que uno se presenta dicen ah ya pero informática computación y uno como que tiende a decir es lo mismo pero ahora tenemos la prueba que ha quedado grabado y documentado para muchos clientes que es en práctica lo mismo ahora otra duda que es como podemos ver que dentro del DCC hay harto que hacer hay harta investigación y hay muchas donde podemos indagar pero nos falta saber quizás cómo unimos el DCC con otras cosas otras disciplinas por ejemplo aquellas personas que están tentadas por otras especialidades pero igual miran de reojo el DCC entonces por ejemplo la mezcla eléctrica computación DIM computación ¿qué le diría a esas personas que nos miran con reojo? Sí yo lo que les podría decir a esas personas es lo siguiente que bueno en general todos estos grupos de investigación que les mostré y también nosotros los y las académicos por general ponemos información en nuestras páginas personales por ejemplo en la web de cuáles son los temas en los que estamos trabajando y por lo tanto yo los invitaría a todos a pasearse por las páginas de los proyectos y de las profesoras y los profesores vean en qué temas estamos a veces nosotros nos metemos en distintos temas podemos tener una cierta línea de investigación pero eso nos quita por ejemplo que de repente cooperemos con personas de otras áreas yo por ejemplo en particular durante un tiempo estuve cooperando con el departamento de ingeniería civil estuvimos trabajando en problemas de transporte con datos de transporte así que y ahí se dio esa colaboración y pudimos obtener resultados bonitos y de hecho hubieron creo que tres alumnas si eran o por lo menos tres memorias o tesis que se desarrollaron tanto para ingeniería como para el magister en ciencias con ese trabajo en particular y así seguro que de la vez muchas otras experiencias con con otras profesoras y profesores así que métanse a las miren que lo que estamos haciendo si les quedan dudas escríbanle a la persona nosotros como decía Cecilia somos de puertas abiertas que podemos recibir a la gente contarle lo que estamos haciendo y si se quieren sumar no hay ningún problema vamos a encontrar la manera a los distintos niveles o sea incluso siendo alumnos o alumnas de pregrado pueden empezar ya a trabajar en estos proyectos acuérdense lo que les decía sobre los hitos del DCC por ejemplo la primera página web se desarrolló en un curso del DCC y la idea fue de un alumno de pregrado de esa época así que todos ustedes tienen la posibilidad de de crear esos hitos ahora perfecto muchas gracias sí la verdad algo maravilloso creo del DCC que no es solo quizás los ramos se ven súper cerrados pero creo que algo maravilloso es que esta es una carrera que se puede como extrapolar y aplicar en muchas cosas como que tenemos las herramientas para hacer una final de cuestiones como habrán visto las distintas investigaciones las organizaciones que aparecían en la presentación el único límite es la creatividad y si les interesa algún tema yo creo contacten a un profe a una profesora alguien del DCC y alguien siempre va a aprender sí eso así es muchas gracias profe yendo por otra línea quizás notando que partí un poco acelerada como se habrán dado cuenta no di ni intro como quien soy ni a lo que venimos como podrán ser algunos otros no soy parte del DCC soy la presidenta Fernanda Sankirico y en este minuto esta era la charla de bienvenida con respecto a la semana computina de hecho vale destacar que es nuestra primera semana computina creo desde el 2019 en voz de todo lo sucedido entonces es importante como el hecho de como congregarnos y saber qué pasa en el DCC porque normalmente esta carrera es súper amistosa la gente es realmente simpática se dan estas conversaciones de pasillo y puede saber todo lo que está pasando pero ahora que empezamos nos dimos cuenta que tenemos dos generaciones nuevas que han estado desconectadas entonces cómo les hacemos llegar qué está pasando aquí cómo se interactúa en el DCC cómo es la gente o inclusive las personas que ya estamos dentro qué podemos hacer una vez como que computación no es sólo el título la carrera las ramos son sólo una pieza inicial un puntapié de lo que se hace en la carrera entonces es importante notar el cómo qué está pasando y por ejemplo saber en qué están investigando los docentes si uno egresa se puede ir afuera estudiar aquí a donde sea investigar etcétera entonces no hay límites y la idea de esta semana es que conozcamos todos esos caminos que hay qué es lo que se puede hacer los consejos que nos dan aquellas personas que ya lo hicieron y en el fondo podríamos visualizar esta semana es una conversación de pasillo una conversación en la salita como podremos recordar algunos pero por youtube entonces con ello dicho los invitamos a participar a todas las actividades recordemos que tenemos actividades hasta el día viernes el día martes el día de la academia cuatro docentes del departamento nos van a contar sobre su línea de investigación el cómo fue lo suyo de investigar en el área entonces por otra parte tenemos lo que es más allá de la academia el miércoles hablar con gente que ya egresó que está trabajando sacando grados afuera y otro que es el jueves que es las manos a la hora no todo es escuchar gente y consejos como cómo echamos a andar lo que sabemos lo que nos interesa y cerrando es el viernes que llamamos de forma muy creativa la vida como que es cómo conversamos literalmente es conversar lo que queremos aquí es acercar estas estas como consejos y todas las vivencias y todas las tallas que nos hemos perdido por estar encerrados pero si algo caracteriza al DCC es que no tenemos límites en el contacto tenemos todas las redes esta telegram discord youtube entonces hagamos uso de lo que sabemos lo que podemos hacer así que dicho eso los dejo invitados invitadas a que asistan a todas las actividades y contarles que como podrán ver yo no estoy en mi casa estoy en mascarilla y tenemos estamos aquí todo el catcc juntitos en la salita y contarles que estamos de verdad muy emocionados queremos que esta sea una experiencia que tenía y que estamos haciendo acá en verdad como porque se juntaron por una charla zoom y como sabrán justo después de esto está el tour en minecraft que no está en minecraft en verdad como que la vida al DCC tiene minecraft y eso es lo que les vamos a mostrar así que los invitamos a las 5 si no me equivoco a las 5 en el canal de discord del catcc les vamos a hacer una transmisión en vivo de conozcamos el DCC que la fuera no nos va a detener y que nos vean como conocernos de hecho este es el primer encuentro del catcc no nos habíamos encontrado en vivo así que muchos saludos a todo el mundo muchas gracias por venir y nos vemos en un rato cuídense tomen agua y estamos hablando les queremos muchito adiós gente cuídense muchas gracias a los profes Cecilia por las palabras y estamos hablando que nos queda una semana de muchas actividades y todo el que ha sido guardado si tienes una amiga que no pudo asistir no importa está todo grabado lo pueden ver cuando quieran de distintas carreras en YouTube sin compromiso así que muchas gracias y estamos hablando chao 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 chao